Te damos la bienvenida a nuestro servicio en himno, desde el hogar de nuestros hermanos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga orando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo. Buenos días hermanos de la Iglesia Bautista Filadelfia. Este domingo hemos preparado un culto precioso de coritos, de himnos, de la vida cristiana que han formado parte desde nosotros los pequeños hasta los más adultos de nuestra amada iglesia. El conjunto ha preparado poesía, ha preparado coritos, Hemos preparado unos himnos que fortalecen, han sido de fortaleza en la vida de todos nosotros. ¿Y qué les parece hermanos si antes de dar inicio a este domingo buscamos la presencia de Dios para que Él sea el que reine en medio de la alabanza y en medio de la palabra de Dios, del mensaje? Ahí en tu hogar, cierra tus ojos e invoquemos e invoquemos el nombre de nuestro Señor. Amantísimo Dios Todopoderoso, eres el aire, eres el pan de vida Padre. Gracias porque nos das la dicha de estar vivos. Gracias porque nos das la dicha de estar en tu santo templo para alabar y glorificar tu santo nombre. Bendice a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Filadelfia y a los hermanos que nos están sintonizando y por alguna preferencia aman los programas que siempre llevamos los domingos. Dios, lleva con ellos bendición a todos ellos. Y Señor, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, siempre que empezamos los cultos he tenido esta dinámica que los hermanos que están a mano izquierda, a mano derecha se acerca a saludar y esta vez la dinámica es que tú vayas donde tu sobrino, donde tu hijo y le des un fuerte abrazo y le dices que el Señor te bendiga. Hoy nos vamos a deleitar en la casa de Dios. Así que tengo una cámara escondida en todos sus hogares así que estoy viendo quién lo hace y quién lo hace. Mientras vamos a iniciar cantando una cadena de coritos conocidos por todos ustedes. Así que a usar las palmas y nuestras gargantas. Amén. Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en nuestras casas Decimos que el Padre Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en nuestras casas Decimos que el Padre Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso Así es Poderoso, poderoso Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en todo mi ser Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Y más allá veremos al Señor En aquella santación Allí estaré en la viña trabajando En la viña del Señor Allí estaré en la viña trabajando En la viña del Señor Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar Escucha Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba aquí Y aquí donde temblaba porque Dios estaba ahí Mira que te mando Que seas valiente No temas ni desmayes Siervo del Señor Mira que te mando Que seas valiente No temas ni desmayes Siervo del Señor Jehová tu Dios estará contigo A donde quiera que fueres con Él Jehová tu Dios estará contigo A donde quiera que fueres con Él Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Va bajando Va bajando Va bajando la gloria de Jehová Bienvenido a la iglesia que te ama Filadelfia A la iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Bienvenido a la iglesia que te ama A la iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano Herido hermano Dame la mano y mi hermano será Dame la mano Herido hermano Dame la mano y mi hermano será Amén hermanos Que alegre cantar estos preciosas alabanzas En el nombre del Señor Bueno Hermanos les tengo una preciosa Sorpresa Hemos preparado Desde el Teatro Nacional Rubén Darío A un poeta muy conocido por todos ustedes Por favor recibamos Con un fuerte aplauso a nuestro hermano Tomás Telles directamente desde la capital del mundo La Villa Hermano por favor Es suyo el púlpito Y nos va a aleitar con una preciosa poesía Estén atentos Aquí está el hermano Desde la capital del mundo La Villa Por favor hermano Pase al frente por favor Señor le bendiga amados hermanos y hermanas Uno de los motivos mejores y mayores que tenemos De alabar a nuestro Dios Es que Dios es amor El amor es algo bello y sublime Y creo que todos lo sabemos y lo hemos experimentado Y el apóstol Juan decía Dios es amor Y el que no ama no es nacido de Dios Porque Dios es amor Este hermoso poema De amado Nermo Que se intitula Bendición Nos recuerda Esa estrechísima relación que hay Entre Dios y el amor Yendo Cristo Una tarde de camino Cuando el día Sus párpados cerraba Vio que Asadón al hombro Un campesino Al calor del hogar Al calor del hogar Se retiraba Era un mozo viril Fuerte Robusto Manaba de sus labios La sonrisa Y mostraba el vigor De su amplio gusto Entre el limpio Blancor De la camisa Y va ceñido Y va ceñido el pantalón de pana Y puesta sobre un hombro La chaqueta Pensando en su esposa Una aldeana Digna De los elogios De un poeta Y acariciando El pensamiento Bello Llegó a su casa Oculta Entre unos pinos Y en el umbral Saltaron a su cuello Unos redondos Brazos femeninos Y el hombre y la mujer Bajo la luna Que empezaba a mostrar Su fase desierta Hicieron De sus sombras Solo una Ante el oscuro hueco De la puerta Cristo Nos contempló Con embeleso A la luz Del crepúsculo Indecisa Y al escuchar La música De un beso Resbaló Por su boca Una sonrisa Y alzando Su elegante mano Toda temblor Su túnica De lino Bendijo Y exclamó O amor humano Más que de humano Tienes de divino Y se alejó Y se alejó en la noche Recogiendo Perfumadas Margaritas Bellas Mientras Sobre su frente Iban brillando Cuál diadema Más santas Más santas Tormenta Tormenta Así que para honra Y gloria A Dios Los siguientes Himnos Más santas Más santas A solas al huerto yo voy Cuando duerme aún la floresta Y en quietud y paz con Jesús estoy Oyendo absorto ahí su voz Él conmigo está puedo oír su voz Y que suyo dice seré Y el encanto que hallo en él allí Con nadie tener podré Oh Dios eterno Tu misericordia Ni una sombra de duda tendrá Tu corazón y bondad nunca falta Y por los siglos él mismo será Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor eres tu fidelidad Mi corazón y bondad nunca falta En tona la canción Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar Al dulce hogar Al cielo esplendor Le adoraré un fidelidad Cuán grande es Cuán grande es En tona la canción Mi corazón en tona la canción Cuán grande seré, cuán grande seré, mi corazón entona la canción, cuán grande ser. Cuán grande seré, cuán grande seré, mi corazón entona la canción, cuán grande seré, mi corazón entona la canción, cuán grande seré. La vida cristiana y vamos a alabar el nombre de Dios en nuestras Biblias. Así que hermano, corre a buscar tu Biblia o búscalo en tu teléfono móvil. Y apresura para que leamos todos unidos el Salmo 92, del 1 al 6. Salmo 92, del 1 al 6. Y nuestro hermano Carlos Andrés tendrá el privilegio de la lectura bíblica de este domingo. Bueno hermanos, vamos a alabar el nombre de Dios, pero con la lectura bíblica de este domingo. Y busca en tu Biblia, o si no tienes Biblias, busca en tu móvil, en Salmos 92, del 1 al 6. Salmos 92, del 1 al 6. Y nuestro hermanito Carlos Andrés tendrá el privilegio de llevar la lectura bíblica de este domingo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Salmos 92, del 1 al 6. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuando me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende estas cosas. Amén. Bendiciones nuevamente, amados hermanos y hermanas, Domingo Musical en Filadelfia. Como ustedes saben, nuestra Comisión de Música y Arte prepara año con año estos programas especiales para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, muy especialmente con la música y el arte. Agradecemos a nuestro hermano Sergio González y a todos los jóvenes que han contribuido para preparar este hermoso programa con las limitaciones del caso, por supuesto, pero no nos olvidamos de, como dice este precioso salmo, alabar a nuestro Dios con salterios, con el tono suave de las arpas. Precisamente, la inspiración del salmista cuando nos dice, cuán bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, es lo que nos inspira para estos domingos musicales. Porque, como decía el gran siervo Moisés, grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios cada día en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestro mundo. Y no podemos callar nosotros delante de tan grandes maravillas que Dios hace a diario y a cada instante en nuestras vidas. ¿Sabían ustedes, amados hermanos y hermanas, que cuando alabamos y glorificamos el nombre del Señor, cumplimos uno de los propósitos para los cuales Él nos hizo? Sí, efectivamente. El ser humano, Adán y Eva y toda su descendencia entre la cual estamos nosotros, fuimos hechos por Dios para que alabáramos y glorificáramos su nombre. En el transcurso del tiempo eso se ha ido perdiendo, pero nuestra iglesia no lo olvida y lo recupera. Y por eso atendemos esta instrucción del salmista de decir, cuán bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, porque grandes y maravillosas son tus obras. La otra idea muy importante y muy interesante que nos dice este precioso salmo, no la olvidemos, que se encuentra en el versículo 6. El hombre sabio no sabe y el insensato no puede entender esto. ¿Cuánta gente se olvida de alabar, de glorificar el nombre del Señor? Pasan por alto todas sus bendiciones y maravillas, pasan por alto el hecho de que Él nos dio la vida, de que cada día nos da los alimentos, el aire, el sol, esta lluvia copiosa que nos bendice, el amor de nuestra familia y tantas otras maravillas que Dios hace a diario. Son sabios los que las entienden, pero son insensatos los que pasan por alto todas estas maravillas. No caigamos en la insensatez, no seamos parte de ese grupo que pasa por alto y que ignora y que no toma en cuenta que Dios, el Dios nuestro, es un Dios grande, todopoderoso, maravilloso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del profeta Daniel, del profeta Jeremías, del profeta Isaías, del profeta Amos y sobre todo Dios de Jesucristo, que Él mismo subía a las montañas y desde lo alto de las montañas se comunicaba con Dios a veces hasta por días y por noches alabando y glorificando el nombre del Señor. Y después de Él, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que nos recordó esa gran maravilla de nuestro Dios, que es un Dios de amor, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y detrás de ellos, la iglesia de Jesucristo. Cada creyente en cualquier confín del mundo y aquí en Masaya, la iglesia bautista Filadelfia y todas las iglesias que creemos en Dios y en Cristo y reconocemos su grandeza, sus grandes maravillas en nuestras vidas y que con el salmista seguimos diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Con el tono suave del arpa, con el tono suave de las guitarras, de los pianos y sobre todo de nuestras gargantas, seguiremos hasta que sea la voluntad del Señor alabando y glorificando el nombre del Señor con nuestros salmos, con nuestros himnos, con nuestros instrumentos y sobre todo con nuestras almas y nuestros corazones. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra y que esa alabanza siga brotando hermosa desde el fondo de nuestras almas. Amén. Amén. Bendito sea por el mensaje de este día por el hermano Tomás y antes de finalizar, traemos otro popurrí precioso de los himnos que han calado en nuestras vidas. Amén. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su lote. Es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. En el monte Calvario estaba una cruz. En el monte Calvario estaba una cruz. Emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz. Cuando murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos. En sus triunfos mi Dios le hacerá. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es sucio. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré. Con el dolor batallaré. Y al fin la brilla, triunfando invicta. Veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Y al fin la brilla, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Y al fin la brilla, triunfaré mañana. Porque yo sé que el futuro es sucio. La vida vale más y más solo por Él. Y al fin la brilla, triunfaré. Yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad. Hayan las almas dulces olas. Grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor. Que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador siempre diría. Siempre diría, siempre diría. Nuestro vivir. Amén, Señor. Bendito sea por estos hermosos himnos. Nuestro hermano Pastor David Santana. Nos despide de este precioso domingo de mucha adoración en el Señor. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Nos sentimos muy gozosos esta mañana con estos cantos, alabanzas a Dios. Lo único que debemos de alabar es a nuestro Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, pues, que lo has dado esta mañana de estar aquí gozoso. Y espero que haya llegado hasta los hogares. Gracias. Aquella alegría, Señor, de recordar tiempos bastante atrás, Señor. Sabemos, Padre, que estas alabanzas son melodías que llegan hasta el cielo. Por gracias tuya, Señor. Señor, te pido y te ruego también por este hermoso pueblo también. Que ha venido y que aquellos que están en sus hogares, también, Señor, bendícelos allá, Señor. Te ruego, Padre, también por los enfermos que siempre estamos pendientes, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ya ha gustado sus 22 días mi hermano Fabio, Fabio Gómez, Señor. Él ya está contento porque ya pasó la parte más difícil, Señor. Ahora esperamos, Señor, la mejoría por completo. También te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están allá, Señor. Hermana Miriam Gómez también, Señor. Tú eres el único que puedes ver por esa anciana. También allá, Señor, por la hermana Carmen, Carmen Castelló. Tú sabes, Señor, de que ella está también siempre en sus momentos. Que alaba tu nombre, Señor. Así te pido, Señor, también por la hermana Rosita Campo, Señor. Tú sabes, Señor, su enfermedad de ella. Esperando, Padre, que tú, Señor, cuides de ella también. Ella es una anciana que está con nosotros siempre, Señor. Y así, Señor, los demás que siguen tan enfermos. Que la bendición tuya llegue hasta allá, Señor. También allá, Señor, en las flores, te pido, Señor, por el cenero, Señor. Tú sabes de que ella también ha estado bastante, un poquito atormentada su mente. Esperando, Señor, que tú le dé la sanidad por completo. Ahora, pues, Padre, yo te ruego y te suplico, Señor. Bendiciones para todos. Y que todo, Señor, lo que se hizo en esta mañana. Que sea para honra y gloria tuya nada más, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdalos. Y que sigamos adelante, Señor, siempre. Alabando y glorificando. También te pido, Señor, por este momento, Señor. La crisis que hemos pasado. Esperando, Padre, que ya se calme todas estas cosas. Para que así, Señor, volvamos a la normalidad. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplico. Amén y Amén. Gracias a Dios por llegar hasta la comodidad de tu hogar con el mensaje de la Palabra del Señor. Es nuestro deseo mantenernos conectados como comunidad de fe a través de la lectura de su Palabra, la alabanza y oración. Te animamos a seguirnos en Facebook, Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube para mantenernos conectados. ¡Filadelfia! ¡Que Dios sea el centro de todo lo que hacemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!